qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima preparamos para el combate estelar de la noche donde estará en juego el título sudamericano en el rincón azul quien acusó en la balanza 62 kilos 900 6 2 900 con un récord de 26 peleas 12 ganadas 11 perdidas 11 perdidas 3 empatadas 8 de ellas ganadas por knockout del barrio la trocha oriundo de general villegas provincia buenos aires y representa américa excampeona categoría welter jamila reynoso reynoso y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 62 kilos 100 6 2 100 con un récord de 11 peleas 10 ganadas una perdida 2 de ellas ganadas por knockout representa el barrio la unión de montevideo república oriental del uruguay campeona fedelatin categoría ligero amv y campeona en latina finc categoría ligero mayra moneo primer round mucha lona recorrida para jamila reynoso además de todo lo que mencionamos ha tenido tres chances mundialistas dos en súper ligero con amanda serrano y erica la pantera farías y otra en súper welter ante una compatriota de moneo chris namos el correcto guajardo como árbitro del combate se viene el sudamericano preparen celulares con la tarjeta de la gente todo listo todo preparado habrá muñeca la lona segundos apuera señoras y señores a boxear moneo bueno de dorado y negro la uruguaya un buen reynoso como arrancó la pelea gonzález tal cual es su característica la panterita de montevideo salió a fajarse sin importar las que vengan chocaron locomotoras opa linda derecha demonio arriba salió a plantarse el reynoso que tiene buenos números de knockout para el boxeo femenino buen porcentaje pero resaltamos esos knockouts fueron logrados bajo la égida de una entidad marginal cuando arrancó reynoso su carrero así empieza el combate sur de arriba de reynoso moneo castiga fondo con la derecha hay movilidad en el arranque de la pelea izquierda abajo izquierda arriba la mete moneo chocan cabezas ojo van con tanta infundia que ni se preocupan por los cabezazos ojo los peinados parejo marcada a 10 asaltos la pelea que buena mano la noche de branson se para guajardo somos boxeo de primera la única derrota de moneo fue en concordia entre ríos por el título sudamericano ligero excelente la descalificaron ante janina lescano buena derecha cruzada de moneo chocaron cabezas en la vuelta por lo menos tres veces ya peligrosísimas se va consumiendo la vuelta 1 boxeo femenino de 2 minutos 1-2 de moneo arriba otra vez con la cabeza en punta va reynoso excelente se para bojardo falta claridad acudulladas apuradas envalentonadas una y otra reinoso castiga la zona corta moneo mete una derecha una, dos, tres derechas se la saca de encima la da vuelta castiga otra vez choca en cabeza se para bojardo suerte nada suerte nada bueno transpira la camiseta hernán rincones segundo round y creznamus en 2017 a boxear vuelta 2 julito cochea del otro lado el primo del negro rivero cumpliendo años felicidades al lado de boxeo de primera enganchado julito también con la tarjeta a ver si coinciden con gonzález hasta ahora si buen combate arranca la vuelta número 2 pantalón dorado para la uruguaya pantalón pollera vestimenta oscura y blanca para la argentina de villegas reinoso ahora apostando a su velocidad la uruguaya y a la precisión de su mano derecha boleada es muy difícil encontrar claridad en el relato y el comentario de una pelea tan enredada recordamos que está arriesgando mucho Moneo está peleando en una categoría que no es la de ella aunque se va a llevar un título sudamericano si lo gana arriesgando el primer lugar del ranking de la 61-235 que buena mano se nota que le sienta mejor la categoría a Reynoso que a Moneo 1-2 de Moneo se para otra vez Guajardo Reynoso ha boxeado en Super Welter en Welter y hasta en Mediano peleó genial le tira la carrocería encima la metió Reynoso la metió Reynoso vaciló Moneo la metió Reynoso vaciló Moneo atención a la mano de Caos llegó la bomba tiene que abrazar Moneo llegó la bomba prepara en la lona abraza desesperada Moneo faltan 18-17 llega el clinch quedó pateando la moto la de Montevideo el 1-2 de Reynoso buena guardia no está bien la de Uruguay no está bien la uruguaya hablamos de la mano de Caos de Reynoso y llegó la bomba tercer round distancia a la que pretende llegar la panterita Moneo porque a las tres campeonas que hubo también hubo retadores que no han podido lograr su objetivo han sido 10 en la historia oriental a boxear arranca la vuelta de número 3 al revés la tarjeta para Reynoso el segundo round a nuestro criterio Reynoso arriba somos boxeo de primera buen combate Moneo está de zurda vuelve a derecha ojo que no sé si está recuperada Moneo y se está prendiendo en los cruces así siente el boxeo Moneo es una moneda al aire la pelea para la uruguaya que ya sintió una mano arriba sabe que hace un par de semanas Yamila Reynoso se casó postergó la luna de miel por este enfrentamiento la semana que viene va a estar en Brasil que valga la pena dirá su marido dio el sí y ahora tiene que meter y ahora tiene que meter el caos la pelea igualada para la gente mucho trabajo para Guajardo incurre mucho en infracciones Moneo Argentina Uruguay genial y la uruguaya que es la boxeadora de la promotora claro sería la que correría con el caballo del comisario pero Reynoso Reynoso está haciendo una pelea inteligente sí porque la está dejando venir y ante las grietas defensivas de Moneo que se abren en pos de pintar su mano Reynoso contragolpea y en este asalto lo ha hecho con eficacia hablamos de la experiencia de Reynoso del expertise que tiene peleando con rivales de mucha jerarquía derecha arriba de Reynoso chocaron cabezas una vez más no es la pasadera la de Montevideo ya acabó la vuelta cuarto round tiene que serenarse la uruguaya si quiere tener chances en esta pelea señoras y señores a boxear un buen cross empieza el capítulo cuatro en boxeo de primera en esta producción de torneos la pantera de la boca aparece con Agustín Mauro buen combate con Pistón Angeli en la dirección con una pelea que tiene un signo de interrogante parece encaminada pero la derecha de Reynoso dijo no la cosa está pareja muy bueno sexta pelea para la uruguaya de Argentina chocan cabezas una vez más Reynoso impone el físico arriesga porque ya sintió la mano de Moneo y sin embargo la aguantó y en los cruces empieza a llevarse mejores dividendos aunque Moneo va a buscar llega la llave de Reynoso bueno Reynoso no se cae las once derrotas fueron por puntos ante grandes boxeadores por caso la última fue en Canadá ante una celebridad del boxeo de ese país Mary Spencer pelea como cargada anímicamente Moneo para hacer una referencia Spencer le ganó a Reynoso por puntos y luego noqueó rápido a Chris Navos a buscar la pelea Moneo no será fácil para la pantalita doblegar el corazón de Reynoso aguantando Reynoso también físicamente Moneo va a acordar el mejor momento de la gata Costa Olol Bucal tantas veces la hemos relatado en la zona de La Pampa claro la gata Costa ex campeona mundial super ligero del consejo y la asociación corriendo el cronómetro 20 para el final somos boxeos de primera saquen celulares a ver quien se lleva la vuelta 4 de una pelea bien pareja de alternativas cambiantes quinto round peleando en Córdoba y en el Luna Park junto Oliveras y ante la Tigresa bueno a boxear yo soñé un Luna Park de la Tigresa con Jackie Nava pero no en la vuelta arranca la vuelta 5 esta es la tarjeta de la gente arriba Reynoso por 2 para los telespectadores que están del otro lado observando mirando boxeo de primera en la tercera pelea profesional de la noche izquierda abierta de Moneo Moneo la niña de pantalón pollera dorada y negra Yamila Reynoso fue la primera boxeadora argentina en pelear en las vegas lindo pergamino el que recuerda fue en 2019 y perdió por puntos ante Leila MacArthur va Moneo se va el humo la de Villegas aguanta buen tramo de pelea para la panterita la parte física va a ser clave y Moneo siempre está impecable en ese rubro bien preparada por Valeria Trota su preparadora física ahí anda tirado en ataque la niña que tiene rizos violetas y negros genial buena zurda en punta ahí fue productivo el cambio de guardia de Moneo arriba Bo metió la izquierda está recibiendo bastante Reynoso perdió tiempo y distancia para golear a la derecha un boxeo de primera otra derecha de Moneo una derecha más una izquierda ascendente buen tramo de pelea para Moneo que le pone la cara a la pelea y la que está poniendo la cara a los golpes de la uruguaya en este asalto es Reynoso desorientado en esta vuelta recibiendo bastante una derecha que llega arriba de Moneo ojo sexto round y queda expuesta para las contras comenzó segunda mitad del combate a boxear empieza la vuelta 6 buen boleado Moneo arriba por uno en la tarjeta de boxeo de primera buen combate Reynoso arriba por tres en la tarjeta de la gente Argentina Uruguay si reciente enganchás de blanco y negro está la Argentina Reynoso de General Villegas de dorado y negro está la uruguaya la panterita Moneo Guajardo Guajardo el tercer hombre el único el único esa costumbre se lo relato en binario la próxima se para Guajardo bien Moneo mete la zurda cambió la guardia poca claridad en esta vuelta está costando encontrar buenos golpes como una Moneo que es un remolino y una Reynoso que se quiere ordenar para aprovechar las grietas que deja la uruguaya es un torbellino Moneo se avalancha se viene mete la izquierda abierta castiga 1-2 de Reynoso gancho abajo de Moneo cross abajo de de arriba de Moneo primero con la izquierda después con la derecha el boleo de mano derecha que llega de Reynoso tiene manos largas Reynoso en la media y larga hace un poco de diferencia le cuesta le cuesta mantener esa guardia porque es un torbellino Moneo se encorva y tira arriesga y va buena guardia de derecha arriba de Reynoso está encontrando tiempo y distancia Reynoso como casi siempre en el final de la vuelta séptimo round Noé González María José Núñez Sancho Arena Soledad Macedo Estefany Vizquiaso y Katy Albariño esos fueron los uruguayos que han aspirado a una corona mundial a lo que espera llegar Mayra Moneo a boxear arranca la vuelta 7 round de 2 minutos la tarjeta de la gente la sigue teniendo Reynoso ganadora por un amplio margen que no estamos viendo buena derecha cruzada de Reynoso ahí sí Moneo se encorva puro y la cabeza en el pecho de la rival y tira casi se come una mano pierde los estribos Moneo cuando tiene que ser al revés tranquilizarse pensar más no lo van a invocar al anticuario por favor hay que boxear no hay que pelear y por momentos Moneo se mete en una riña callejera se nota que el corazón de Moneo la traiciona a ese lugar de combate con buenas y malas pero le cuesta encontrar otra posibilidad excelente ahí se paró de surga otra vez genial pero está más precavida Yamila Bojardo tiene reflejos aunque ganó 4 perdió 4 y empató una pudo evitar esa mano que llegó en el aire está cortada Reynoso ceja derecha cortada Reynoso recibe bastante Moneo sabe que puede haber encontrado un buen momento de pelea como para liquidar hay sangre en el ojo derecho de Reynoso gotea bien Moneo grita el Rinsay bueno Barrio tribunero se acabó rincones octavo round la pelea es una moneda al aire de que lado caerá o quizá caiga de canto bueno a boxear lo cuenta Marcelo González un punto arriba para Moneo en la tarjeta de boxeo de primera la de la gente es más amplia para el lado de Reynoso 1-2 1-2 Moneo va a buscar Reynoso la da vuelta está caliente la pelea si muy caliente está caliente la pelea y a ninguna de las dos le conviene vamos peleemos limpio le dice Mayra va a buscar Moneo quiere encontrar el quiebre la cuenta peleemos limpio le dijo Moneo pero no cambió demasiado la pelea no no sigue muy trabada sucia con pocos golpes claros quedó en el enunciado nomás está buena la pelea es entretenida hay mucho de escaramuza poco de boxeo pero si está el dramatismo a mi me gusta González cuando entra en el barro no 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 tan tarde un poco de electricidad como para saltar en el sillón en la cama mirando boxeo de primera la uruguaya va muy trabada la cosa 37 conversada también 36 arriesga Moneo subiendo de categoría peleando ante una boxeadora de mano picante excelente y en el resto físico me parece que está sacando una diferencia que cada vez es más grande si muy abierta la boca de Yamila está más entera Moneo tira razón de 3-4 manos esa mano en la nuca estuvo de más de Reynoso pero Uruguay tiene una medalla olímpica en boxeo ya les voy a contar de quien se trata a boxear dos puntos arriba Moneo para la tarjeta nuestra Moneo la de dorado y negro Reynoso toda de negro Argentina Uruguay en la noche de Bransen bueno una uruguaya que ya viene edificando su carrera en la Argentina sexta pelea para ella en boca una derecha cruza a la derecha Reynoso peligrosamente contra Moneo se para Guajardo de mucho trabajo izquierda arriba el ojo dañado mete Moneo a fondo está claro que Mayra Moneo número uno en el ranking AMB está algunos escalones debajo de Katie Taylor pero algún trabajito le dará a la Irlandesa si es que se ponen frente a frente arriba del ring vamos a ver qué pasa porque Katie Taylor tiene una pelea en pocos días contra una Argentina Karen Carabajal la burbuja del Almagro Boxing Club y después debería ser Moneo si ganaba pero lo que pasa es que es campeón unificada de los cuatro organismos excelente así que hay que ver la rotación de aspirantes obligatorios salió bien Moneo bajó peligrosamente la guardia Reynoso 1-2 de Moneo con la cabeza adentro Moneo la coqueó la cabeció como en un córner es una noche como para ir a la estación de servicio a buscar hielo y volver a sus hogares bajando inflamaciones esto es una riña no un combate de boxeo en lo más cercano una riña buena guardia y en esa riña dejan todo vuelve a separar Guajardo último descanso que se viene Décimo round por un último round otra vez más a boxear arranca la vuelta número 10 boxeo de primera Moneo pantalón dorado Reynoso pantalón negro en la tarjeta de la gente Reynoso ha sacado una diferencia grande a la uruguaya el pueblo de Villegas votando por Reynoso que en la tercera vuelta le hizo pegar un susto grande la segunda y ahora se la está jugando tiene que tirar más volumen de golpes combinaciones también a Reynoso para tratar de frenar el vendaval que viene de Montevideo está tratando de acertar otra derecha volcada como lo hizo en el arranque del combate Moneo camina no se cruza se cree con la diferencia como para no regalarse claro la mandaron a boxear a Moneo parece que saben algo que nosotros no sabemos respecto a las tarjetas pero por más que yo tenga tres puntos no está para nada segura para mí la pelea no está para regalar nada el combate quedan abrazadas cuarenta y tal segundos para el cierre boxeo de primera título sudamericano super ligero arriba a la derecha de Reynoso arriba a la derecha de Moneo la llave ahora de Moneo se para Guajardo transpiró la camisa ya de madrugada muy bien una reacción tardía de lo que respecta al boxeo ha tenido Reynoso en este último round cruzan cabezas se rozan terminarán como empezaron dándolo todo en una riña callejera en una riña de Rine final el boxeo Reynoso y Moneo después de las piñas viene el abrazo el boxeo de primera levantaron abrazo aquí tenemos lo mejor de la pelea nunca ha utilizado mejor el término pelea no ha habido mucho boxeo si dramatismo acciones cambiantes Moneo mejor en la primera vuelta y llegarán a la segunda el bombazo de Yamila Reynoso que le dobló las rodillas a Mayra que estuvo muy cerquita de irse a la lona y luego otra combinación que pudo haber terminado con la uruguaya en el tapiz con más corazón que pugilismo la de Montevideo buscó en la tercera vuelta y fíjense los insultos las prepeadas a la orden del día la parte física en la que se apoyó Moneo para nosotros gobernó el desarrollo del segmento medio del combate fíjense las derechas que llegaban la presión constante con una Yamila Reynoso que no se quedó atrás y contragolpeó algunas veces con acierto muchas con imprecisión siempre con un corazón pero con escaso boxeo dentro de la reña por el canto de una uña la claridad estuvo del lado de la de Montevideo que insistimos con el concepto que vertimos a lo largo del combate estuvo lejos de su mejor performance último round aquí cerró mejor la Argentina fíjense salió con todo sabiendo que para nada segura estaba su victoria todo lo contrario Moneo no dio un paso atrás y se llegó al final con abrazos pero con una pelea dramática cambiante que de boxeo tuvo poco y ahora tiene su dramatismo con el fallo Juan Acosta el fallo del combate preparamos para el fallo oficial de la pelea ya está aquí Leonardo Bianchi el supervisor designado lo acompaña el intendente Oscar Daniel Escapeletti intendente aquí de Bransen después de 10 asaltos llegamos a las tarjetas de los jueces tarjeta el señor Néstor Sabino 96 puntos 94 puntos tarjeta el señor Ángel Gorreri 97 puntos 93 puntos tarjeta el señor Juan Carlos Palmieri 96 puntos 94 puntos ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces y es la nueva campeona sudamericana categoría super ligero de Montevideo Uruguay Mayra Bonneo Bonneo